Hola, soy ObiJuan y este es el videoblog del 20 de marzo de 2016 y os voy a contar cómo hacer objetos paramétricos en FreeCAD. Es que FreeCAD está pensado para hacer objetos paramétricos desde su principio, lo que pasa que los objetos paramétricos había que hacerlos mediante scripts en Python. Pues bien, a partir ahora de la versión 0.16, que esta todavía no está disponible, no es una versión estable que te puedas descargar, sino que lo tienes que hacer a través del Geek, pero ya han enviado las modificaciones para poder hacer objetos paramétricos utilizando la interfaz gráfica. Esta es una característica que yo me enteré a través de David Estevez por Google+, que nos lo comentó, que ya lo soportaba, y nos pusimos a probarlo y la verdad es que es alucinante. Así que os voy a enseñar un ejemplo que ha hecho Ángel Larrañaga, que trabaja conmigo en el BQ Labs, en el Departamento de Innovación y Robótica de BQ, y es este objeto que es un portamuestras para un microscopio OpenSUR que estamos haciendo para la gente de Malaria Spot. Pues esto nos permite guardar las muestras que tú puedes ver aquí en el microscopio. Pues bien, esta caja, Ángel Larrañaga la ha hecho paramétrica. Os voy a enseñar a manejarla. Aquí tenemos una hoja de cálculo integrada dentro de Frica, y este portamuestras solo tiene un parámetro, que es el número de portamuestras que queremos que haya en su interior, que por defecto son 15. Pero si nosotros ahora, aquí desde la interfaz, le decimos que queremos tener una caja portamuestras de 8 muestras, por ejemplo, le damos al Enter, empieza a calcular, depende del diseño, puede tardar más o puede tardar menos, y al cabo de unos segundos tenemos aquí ya nuestro objeto creado solo para tener 8 muestras. Si ahora, por ejemplo, decimos, no, yo no quiero que la caja tenga pues para 20. Pues le damos, lo mismo, se empiezan a hacer cálculos, y ahora al cabo de unos segundos me saldrá el portamuestras aquí, pero ya con capacidad para 20. Esto es una cosa que el diseño paramétrico que se hace mucho desde siempre en OpenSCAD, y en FreeCAD también se hace desde el principio, pero programando en Python. Ahora ya podemos hacerlo desde esta hoja de cálculo, y esto lo va a cambiar todo, porque ahora es extremadamente sencillo. Así que os voy a enseñar un ejemplo, hola mundo, vamos a crear un objeto muy sencillo paramétrico. Voy a cerrar este de aquí, y vamos a abrir, vamos a crear uno nuevo, pero lo voy a abrir a partir de aquí, que aquí tengo una moneda de un euro, que esta la hizo Álvaro Ferran, la vamos a usar como referencia para ver el tamaño del objeto. Y el objeto que vamos a hacer es uno muy sencillo, no la mundo, va a ser simplemente un recipiente cilíndrico, que va a tener dos parámetros, un diámetro exterior y una altura. Bueno, pues lo vamos a empezar a hacer. Lo primero que hacemos es que abrimos el FreeCAD, tiene que ser con la versión 0.16, la última que encontréis en el GitHub, nos vamos al banco de trabajo Spreadsheet, que es la hoja de cálculo, y aquí creamos una hoja de cálculo nueva. Para ello le damos aquí, y abrimos esta hoja de cálculo. Y esto es una hoja de cálculo normal, muy simplona, pero se utiliza como cualquier hoja de cálculo. Aquí tenemos unas celdas que podemos ponerles nombres, y vamos a poner los nombres de los parámetros de nuestro objeto. Vamos a decir que nuestro objeto tiene un diámetro, y va a tener una altura. Estos son celdas de textos, esto que estoy colocando aquí es un texto normal. Y aquí al diámetro le vamos a dar un valor de, por ejemplo, 50, y a la altura 50 milímetros, siempre trabajamos en milímetros por defecto, y una altura de 20. Bien, pero esto todavía no son parámetros, esto es una celda de texto y una celda que tiene unos valores. Pues le damos aquí al botón derecho, abrimos las propiedades de la celda, la que tiene el valor del diámetro, y vamos a crear un alias, que es para darle un nombre a esta celda, y la vamos a llamar diámetro. Veis que ahora la celda tiene ya el fondo amarillo, que esto significa que ya está asignada a un alias, y que la podemos utilizar como parámetro en nuestros diseños. Y lo mismo con la altura. Le podemos dar al botón derecho propiedades, o directamente, si le damos aquí a la etiqueta, se nos abre ya la pestaña del alias, y le vamos a llamar, a este parámetro, lo llamamos altura. Bien, esto es una hoja de cálculo normal, que aquí, por supuesto, podemos cambiarle el tipo de letra, hacer que sea negrita, o podemos cambiar también el color de la letra, y el fondo, etcétera, pero no lo vamos a hacer aquí. Pues bien, vamos a diseñar nuestro objeto paramétrico, este recipiente cilíndrico. Para ello, nos vamos al banco de pruebas, part, creamos un cilindro, y este cilindro, el objeto lo vamos a crear mediante la resta de los cilindros, hacemos primero el cilindro exterior, y aquí, donde están sus parámetros, pues le vamos a decir que el radio, que por defecto viene de 2 milímetros, pues le vamos a dar un valor que va a depender de los parámetros que hemos definido. Para ello, le damos aquí a esto que pone fx, en azul, y aquí metemos el valor del parámetro, que se encuentra dentro de la hoja de datos, que es la hoja de cálculo, que es la spreadsheet, y lo hemos llamado diámetro. Si simplemente ponemos las letras, nos aparecen aquí los parámetros definidos. Diámetro. Pero ahí hemos definido el diámetro, y lo que nosotros tenemos que hacerle es el radio, por tanto, esto va a ser el diámetro partido por 2. Y le damos aquí al OK. Y veis que ahora, ya nos coge los valores de la hoja de cálculo, y se nos pone este circulito de aquí, y con fx, se nos pone ya en azul, para indicarnos que el valor lo está tomando de esa expresión que le hemos dado a nosotros. Y el valor actual que tiene es de 25 milímetros. Fijaos que no podemos cambiar este valor, pero sí podemos cambiar la expresión. Bien, ahora vamos a definir la altura. Por la altura lo mismo, pinchamos ahora aquí, y la vamos a tomar de la hoja de cálculo. Le vamos a decir spreadsheet, y el parámetro altura. Le damos al OK. Y lo mismo, ahora la altura nos la toma de ahí. Pues ahora tenemos que hacer el relleno de dentro, que va a ser otro cilindro. Lo creamos aquí. Vamos a ocultar este. Y este cilindro, pues lo mismo, le vamos a fijar el radio, que lo vamos a tomar también de la hoja de cálculo. Spreadsheet. Le hacemos el diámetro partido por dos. Y ahora vamos a hacer que el diámetro sea el radio, que sea un poquito más pequeño que el otro. Y le vamos a dar para que el grosor de las paredes sea de 3 milímetros. Y esto se lo dejamos aquí colocado. Esto no lo utilizamos como parámetros, aunque podríamos definir otro parámetro que fuese el grosor de las paredes de nuestro recipiente. Pero por simplicidad lo vamos a dejar así. Y ahora ya por último la altura. Que le vamos a dar la misma altura que tenemos para el cilindro exterior. Lo que pasa es que ahora vamos a hacer un placement de forma que lo colocamos 3 milímetros por encima del cilindro original. Esto lo cableamos directamente, no lo hacemos como un parámetro. De manera que lo que tengo es esto. Y ahora simplemente al cilindro exterior le restamos el cilindro interior, con lo cual ya obtenemos nuestro objeto. Pero este objeto ahora es paramétrico. Entonces vamos a jugar. Le damos aquí a Windows, le damos a Range Icons y nos aparece aquí la hoja de cálculo, que la vamos a hacer un poquito más pequeña. Así. Y esto lo vamos a poner aquí. Y aquí nos aparece el objeto con nuestro euro de referencia para saber el tamaño. Y ahora ya podemos cambiar los parámetros de nuestro recipiente simplemente cambiando aquí los valores. Así, por ejemplo, le vamos a dar ahora pues un diámetro mayor. Imaginaos que queremos que sea ahora de 70, pues nos sale más grande o una altura mayor, pues 50. ¿Veis? Este objeto como tiene muy pocas operaciones pues se hace casi instantáneamente. O podríamos tener uno mucho más pequeñito. Vamos a darle un diámetro más pequeño y una altura pues más grande, 80. Y ahora ya como siempre este objeto lo señalamos, lo exportamos a STL y ya lo podemos imprimir. Así que yo os animo a que empecéis a hacer objetos paramétricos y los empecéis a compartir con todos. Fijaos, ahora podemos hacer robots paramétricos, ruedas paramétricas, cantidad de cosas paramétricas. Esto es todo desde ObiJuan Academy. Que el software libre os acompañe.